A este tiempo, si se dan cuenta, el 10 de septiembre vamos a estar en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Así de fuerte está, no sólo en Colombia, esto es a nivel mundial, esta problemática. Entonces, que nosotros podamos hacer un alto y tener más conocimiento, desarrollar más estrategias para proteger, autoprotegernos y ayudar a proteger a otros, pues qué maravilla. Vamos adelante entonces. Ideación suicida, ¿qué se les ocurre con ese título? Ahí está fácil. Ideación suicida, divagando. Bueno, no alcen la mano ante esta pregunta, sólo respóndanla en su cabeza. ¿Quiénes de ustedes alguna vez en la vida, en la infancia, en la adolescencia, en la vida adulta, joven, ha tenido una ideación suicida? Eso que pasa así por la, uff, ojalá me muriera, que me cayera un rayo, que me pateara una vaca, que algo, o sea, algo, una prun. Sí, pues claro, hay que tener protagonismo. Entonces, muchos seres humanos, es increíble el número, pero muchos seres humanos han tenido ideaciones suicidas. Ahora, nuestros adolescentes, yo creo que de diez adolescentes, nueve tienen ideación suicida. Lo que pasa es que ellos no lo dicen, porque la ideación suicida es el primer paso para. Entonces, hasta que no haya una estructuración en la cabeza, no se verbaliza. Y muchos de los comportamientos hostiles, negligentes, desafiantes de los adolescentes, son generados por la ideación suicida, es decir, ah, como me voy a morir, o sea, estoy pensando en morir, no me importa cumplir, no me importa respetar, no me importa nada, y a mí que nadie me venga a decir qué es lo que tengo que hacer, y entonces se ponen los guantes para mostrar que algo está pasando. Entonces, ¿qué surge en los acompañantes de ese joven? Familia, escuela, etcétera. Buscan domesticarlo. Es decir, si es desobediente, hay que volverlo obediente. ¿Cierto? Si es irrespetuoso, hay que volverlo respetuoso. A como dé lugar. No me importa qué pasa en esa vida, no me importa. Explorar lo que tengo que hacer, y eso a veces la escuela cae mucho en ello, y es domesticar, es decir, que sea muy respetuoso, que sea muy obediente, que sea muy cumplidor. Claro, ese es el objetivo, que desarrolle valores para afrontar la vida. Pero si yo, violento, sin buscar las causas, el origen de esas actitudes de ese joven, lo que voy a hacer es reventar ese cristal. Lo voy a someter a tanta presión, porque a él le basta la presión interna que tiene, pensando en una autoeliminación, sin que nadie se acerque a decir, ven, pero ¿qué pasa en tu casa? ¿Qué pasa con tu papá? ¿Qué pasa con tu mamá? ¿Tu mamá está aguantando hambre? ¿Tu familia es cercana a ti? ¿Cada cuánto vienen a visitarte? ¿Tienes para los descansos? ¿Alguien te está molestando? Puede haber abusos sexuales no expresados. ¡Ojo aquí! Pueden haber abusos sexuales en los adolescentes que nunca han sido expresados, se convierten en secretos familiares. Y a ver, díganme, un ser humano lastimado, así es hace 10 años, 5 años, no puede sentir que el medio en donde está es seguro para él, porque si en su casa no sintió la seguridad, ¿creen ustedes que esa mente va a desarrollar seguridad en la escuela, en el colegio? Él tiene una sensación automática, inconsciente en su aparato mental, que le ha dicho, tienes que defenderte, tienes que protegerte, tienes que ser agresivo antes de que te agredan. Y eso se ejecuta en la convivencia diaria. Entonces, si tengo esa presión interna, y voy a un lugar, y como me convierto en aquella persona que llama la atención, no por lo bueno, sino por lo malo, entonces me empiezan a presionar también. Entonces, ¿qué surge? Este mundo no es para mí. Este mundo, ¿qué me está dando? Desde pequeño estoy sufriendo. ¿Sí? Entonces, hay que observar. La ideación suicida es, si se identifica a tiempo, podemos desbaratar lo que trae una ideación suicida, ya consolidada. Entonces, ¿qué es la ideación suicida? Persistentemente se piensa, planea o desea cometer un suicidio. Viene el intento suicida, que es ya, tengo tan estructurada mi ideación suicida, que entonces empiezo a hacer intentos. Entonces, un chico me decía, en consulta me decía, ay, Andrea, yo le voy a decir algo. Vea, dígale a los chinos que vienen acá, que la peor forma es el envenenamiento. Ay, eso uno sufre mucho. Y eso a uno lo salvan, le lavan la barriga, y después queda con más problemas. ¿Qué pasaba ahí? Para él era tan cotidiano, el suicidio ya lo tenía tan claro, su decisión tan clara, que lo hablaba así, escuetamente. Y decía, yo voy por el ahorcamiento, porque el ahorcamiento, aquí entre nos, es la forma más efectiva que los adolescentes están encontrando para lograr su objetivo suicida. Qué desafortunado, ¿cierto? ¿Y saben por qué? Gracias a los medios de comunicación, que no dicen, un niño en tal lado, atentó contra su vida, falleció para papá. No, muestran imágenes, describen tal cual, cómo fue el proceso. Esperó a que su madre, cogió una soga de taratatatata, y entonces eligió la altura, especifican, o sea, dan un paso, un tutorial, un tutorial en las noticias. Entonces, claro, eso se vuelve, ¿qué se vuelve eso? Trendy. ¿Saben qué es trendy? Tendencia. Ah, no, si yo hago eso, estoy play, estoy trendy. En los jóvenes es trendy. Entonces, pero las mismas noticias hacen que esto sea más duro de manejar, porque les están dando las ideas planificadas ya. Entonces, la conducta suicida es ya un acto suicida que logra su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La muerte, la autoeliminación. Pero una persona que llega a la conducta suicida no es sólo un factor el que hay que evaluar. Esto es multifactorial y vamos a verlo. En Colombia se presentan en promedio un intento de suicidio cada 20 minutos, según datos reportados del Sistema de Vigilancia y Salud Pública. El año 2021 marcó el pico de suicidios en Colombia. ¿Qué pasó en el 2021? Pandemia. O sea, nos quitaron la seguridad de todo. Económica, social, familiar, había un riesgo inminente de muerte en mi familia, alguien de mi familia se lo llevó el COVID, yo no me pude despedir, fue algo repentino, fue un trauma, no lo pude manejar, empezaron a dispararse los suicidios. La soledad, porque algunos quienes se confinaron con familia, perfecto, jugaban parqués, jugaban dominó, hacían esto, hacían lo otro, empezaban a hacer recetas en la cocina, empezaban a manejar que las galletas, que el fitness, que el ejercicio, que los esposos entonces solucionaron sus problemas o se destaparon los problemas que estaban ahí como maquillados, bueno, hicieron todo un aprendizaje, pero los que vivían solos, los niños que vivían con su abusador, las mujeres que vivían con su marido maltratador, el hacinamiento para ellos no fue tan nutritivo y entonces nos soltaron a los dos años nos soltaron y ya la gente no quería salir, ¿por qué? porque aunque eran lastimados adentro de casa, pues al menos estaban protegidos, seguros, porque afuera el virus los podía tocar y muchos quedaron con una salud mental supremamente lastimada, ataques de pánico en cadena, ideas irracionales sobre la salud, entonces al no manejarse todas estas cosas, ¿qué es lo más fácil para un ser humano? Adiós, si te vino me acuerdo, pim, la autoeliminación y se dispararon los casos, actualmente es la segunda causa de muerte en adolescentes según el reporte de la OMS, la segunda, ¿cuándo habíamos visto esto? sí, antes la gente también se suicidaba pero pues no era tan boom, pero ahora es cotidiano y nos está tocando cada vez más cerca, cada vez está más cerca, en este momento está en nuestra área laboral, mañana no sabemos en qué área pueda estar afectándonos esto, entonces por eso es que necesitamos sí o sí estar preparados, estar preparados y desarrollar estrategias de autoprotección y de protección en mi núcleo familiar o en mi núcleo laboral o en mi núcleo social, factores de riesgo y por favor si pueden tomar nota maravilloso pero de todas maneras yo les comparto esta información factores de riesgo factores psicológicos como cuál desesperanza y psicorrigidez lo que hablábamos la desesperanza cuál es que entienden por desesperanza la desesperanza aprendida se llama en psicología qué pueden definir sin esperanza ¿creen ustedes que hay esperanza para la juventud actualmente? ¿para ustedes hay esperanza? no me contesten porque es que pero piénsenlo para ustedes en este momento de su vida ¿ustedes tienen esperanza en su futuro? y hay que observar porque puede ser que el futuro esté algo oscuro porque pueden estar atravesando por situaciones que en este momento no encuentra solución económica afectiva con un hijo con una mamá con un papá con una enfermedad entonces analicen es aquí hay que hacer una auto evaluación ¿cómo estoy yo en cuanto a la desesperanza? ¿tengo esperanza o estoy cansado? solo obsérvense miren su vida y hagan un análisis trastornos afectivos déficit en el control de impulsos pobres herramientas de afrontamiento estamos viendo muchos problemas en los adolescentes y en los niños por el control de impulsos entonces si el niño quiso pegarle una patada en un ojo al otro se la pegó y dijo pero es que me estaba molestando no logran hacer un análisis de la conducta sino que simplemente reaccionan por un impulso entonces esto vuelve muy grave muy compleja muy hostil la convivencia entre los adolescentes cuando ustedes vean eso repórtenlo porque necesita hacer un seguimiento de esos niños puede que haya una alteración neurológica puede que haya un problema familiar no resuelto puede haber una base de abuso no lo sabemos pero hay que explorar intentos de suicidio previos seis meses posteriores mayor riesgo predictor más importante historia familiar de suicidio componente genético miren esto es importante la mayoría de los casos no sé en qué porcentaje porque no tengo la estadística pero la mayoría de los casos es que en la familia se ha presentado al menos un caso de suicidio la abuela la tatarabuela el altivo el primo alguien de la familia y no lo conocemos se transforma en un secreto familiar que cuando se presenta nuevamente la situación en el aquí y en el ahora entonces es cuando las mamás o las abuelitas dicen ay sí es que mi papá se suicidó por no sé qué eso viene codificado en la genética la epigenética lo explica como un código genético que está en el ADN y que por circunstancias externas o internas se prende si las circunstancias internas o externas son favorables el interruptor está apagado si las circunstancias externas y internas son desfavorables el interruptor se enciende y entonces la persona dice yo no sé qué me pasa porque tengo esta necesidad de lastimarme y uno de los factores puede ser este entonces tarea para ustedes hagan su árbol genealógico expulguenle la lengua a la abuelita si está viva los que tienen a la tatarabuelita averigüenle qué fue lo que pasó en la familia que de repente ustedes no conozcan hay personas que no conocen la familia del papá personas que no conocen la familia de la mamá por ahí puede haber algo alguna información factores de riesgo factores psicosociales y consumo desmedido de las redes las redes la tecnología qué cosa tan buena nos acerca nos da información pero nos está se nos está convirtiendo en un arma letal porque tenemos mucha información pero poco procesamiento pensamiento estamos tan bombardeados de información pero no tenemos tiempo de analizarla y de digerirla y de decir esto sí esto no no la conciencia lo acepta como sí todo lo que yo leo todo hay que ahora que el caramelo genera depresión yo no voy a volver a comer caramelo porque es que en las redes decimos lo tomamos como palabra de Dios y no vemos el sustento ay bueno qué investigaciones hubo qué cosas sí que me generan a mí o es una mentira o es una verdad que tengo que acoger sí no que el tener relaciones sexuales con personas que no son de su pareja es favorable para la salud mental ay no entonces toca ah porque es que si es favorable entonces los jóvenes caen en eso y se observa la que que surge de eso la que la promiscuidad y lo que pasa a ver esto aquí tocamos fibras delicadas cierto monseñor confesión general por favor si vieran los efectos psicológicos además que los espirituales pero los psicológicos de la promiscuidad no se estarían riendo la promiscuidad tiene efectos psicológicos fuertes sí entonces si en algún momento de sus vidas cayeron en esa tentación mírenlo como un pasado que hay que confesar y adelante porque pero entonces qué me dicen las redes qué me dicen las redes así es bueno que es bueno con todos los derivados que venga de eso orgías etcétera 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 entonces nuestros jóvenes ven eso como normal y cuando lo expresan y uno les va a dar una orientación dice ay no pero esto está pasada de moda pero es que eso es lo que está pasando ahorita eso era antes que eran mojigatos ahorita es otra historia y entonces eso también influye en nuestra salud mental entonces aquellas familias que cuidan a su hijo en los valores espirituales humanos morales y que los los cultivan en casa el ejemplo de papá y de mamá y cuando se lo entregan a la sociedad con todas estas maravillosas tendencias que son como ciertas ¿qué pasa en esas familias? empiezan a sufrir la crisis de la identidad del adolescente de la conducta del adolescente familias en crisis ¿por qué? porque tenemos una sociedad que no presta atención en su salud mental pero bueno cuando ponemos sociedad esos macros como que uno dice no, ¿y yo qué hago para eso? no, pues ya nos tocó no, pongámoslo aquí específico yo que hago parte de esa masa ¿qué puedo hacer para cuidar y cultivar mi salud mental? ¿sí? ahí ya uno dice como que ah bueno me postulo como responsabilidad y empiezo a generar cambios viene la depresión mayor esta depresión mayor es un trastorno muy común asociado con la conducta suicida y la depresión ahorita está tomando fuerza mucha fuerza porque ahorita vamos a ver un poquito la estructura química de la depresión e influye la alimentación influye los transgénericos los transgéneros los de la alimentación transgénicos los transgénicos todo eso que nos comemos ay que aguacate tan brillante tan grande tan hermoso ese es ay esa guanábana tan desarrolladita tan grande esas guanabanas gigantes uy si yo quiero pero detrás de eso cuánto químico nos estamos comiendo eso genera alteración química en mi organismo y puede ser que de ese tipo de alimentación esté generándose un cambio químico dentro de mí haciendo que haya afectación emocional entonces empiezo yo a buscar a buscar las causas las causas y no encuentro entonces aparece la desesperanza ay ya no puedo más con esto pero si hay opción y es observar que estoy llevando a mi boca para identificar a ver que de eso que estoy comiendo que está llegando a mi estómago me está generando estas situaciones factores familiares y contextuales que han identificado ustedes en la población que maneja por favor compártanos casos compártanos historias déjenos saber que que ven ustedes allá en terreno en cuanto a factores familiares y contextuales historia familiar de suicidio ya lo habíamos visto falta de apoyo social nivel socioeconómico y situación laboral historia de traumas durante la infancia maltrato familiar abuso sexual que de esto encuentran ustedes en su población aquí hay una cosa y es que en este caso particular pareciera no conozco todo el contexto familiar y de cercanía con la niña características psicológicas riesgos que ella pueda tener de sus características que puedan hacer que esto sea manejable o que esto no sea manejable para ella eso todo hay que mirar ella que actitud tiene frente a que piensa de de su familia de la vida de su futuro porque si hay un rasgo de desesperanza esto puede ser un signo de alerta entonces hay cosas que yo tengo que discernir muy bien porque hay personas que vienen a ustedes niños que van a venir a ustedes a darles los secretos pero no es el secreto de que lo podemos manejar venga haga el sí sino es el secreto o sea el secreto que puede ser el secreto de que si esta niña está viva o de que si esta niña se muere es el secreto cuando eso pasa yo no puedo guardar un secreto o sea mi mi ¿cómo se llama? no lo de ustedes el sigilo el sigilo o la reserva de la información no se puede vivir porque estamos frente a un riesgo inminente de que algo pueda pasar entonces ¿cuál sería? no digo que es su caso digo que si hay un caso teniendo en cuenta que esto suceda y que la niña siga deprimida que la niña siga ausente que la niña empiece a cambiar su forma de ser hay que actuar ¿y cómo se actúa? activando las rutas que ustedes tengan pero ahí sí que los que van a participar me imagino que lo primero es llamar a mamá para mirar a ver cómo está la situación y darle la sugerencia que cuando este tipo de cosas pasen en casa que por favor no la comparta porque la niña está en una situación de qué de impotencia a ver dígame qué puede hacer la niña está en un lugar donde está teniendo un aprendizaje ¿cierto? está en un lugar donde ella no puede proteger a su mamá está en un lugar donde ella no puede ser apoyo emocional de la mamá entonces ¿qué sentido tiene que mi madre venga y me dé ese paquete? entonces ¿cuál es el primer abordaje que se tiene que hacer? hacer una una psicoeducación con mamá mamita mira en casos bueno escucharla qué pasa mira sugerimos que en casos futuros por favor ya cuando usted tenga una decisión nos permita a nosotros conocer la situación para nosotros poderles dar un acompañamiento a la niña pero ya cuando haya una decisión a ver dígame cuántas parejas tóxicas disfuncionales están a lo largo de la vida y no toman una decisión y cada rato me voy a separar de un papá me voy a separar de un mamá esto yo no me lo aguanto no me lo tolero mire como me dejo el ojo pero no toman una decisión entonces sometemos a los niños a esa presión psicológica hombre si ya yo digo no aguanto más pues compartaselo a la niña ya cuando diga mira te queremos compartir que papá y mamá no pudimos estar no pudimos tener una convivencia sana entonces nos vamos a separar pero ya en el momento para que prolongamos una agonía entonces por ejemplo se puede dar y decirle a la mamá mire la niña confió en nosotros para decirnos esto pero esto puede ser un signo de alerta porque hemos visto esto, esto, esto y esto en la niña por eso la hemos citado pero por favor que la niña no sepa el contenido de lo que aquí hablamos porque o si no la dinámica de la confianza se corta y la que más va a perder es la niña porque aquí es donde ella puede hablar verbalizar su situación emocional si yo no me puedo quedar solo ahí no se dejen amarrar las brazos cuando les digan no le cuente a nadie todavía no hay que observar por eso les decía al principio ojo clínico hay que mirar qué cambios ha tenido el niño qué conductas por allá de qué destellos de depresión pueden surgir y tenemos que actuar si claro ahí algún otro caso que quieran poner aquí sobre la mesa para estudiarlo aprovechen aprovechen el espacio tenemos aquí la parte espiritual la guía espiritual está la parte el área psicológica aprovechen hagamos estudio de casos aquí no vamos a evaluar usted qué ha hecho no, 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 no aquí lo que vamos a evaluar es el caso y qué herramientas podemos crear para darle manejo a ese caso pero necesitamos que nos lo compartan bueno hay que mirar todo el contexto hay que mirar todo el contexto sí es muy general el caso muy general pero cuando un niño es tan introvertido hay que mirar la causa de la introversión tiene que empezar una exploración es introvertido desde niño desde chiquitito o en algún momento él era súper alegre y de hace cinco años para acá cambió ah bueno qué pasó hace cinco años atrás no que se le murió la abuelita pues hay un proceso de duelo no resuelto y hay que intervenir ese proceso de duelo como acompañamiento psicológico espiritual como acompañamiento psicológico se activan las rutas ok entonces este niño se presenta introversión ausencia entonces se pide explorar posible trauma por duelo no resuelto sí entonces ya va la persona encargada y explora el caso cómo vivió el niño cuando murió el abuelo y después qué pasó justamente un caso similar tuve los días pasados una madre consulta porque el niño de 13 años empezó a cambiar era un niño obediente era un niño tierno era un niño esos niños que uno dice ay que angelito que maravilla que Diosito me lo conserve así sí así era ese niño así era entonces me dice la mamá pero es que empezó a cambiar y ahora empezamos a discutir y entonces bajó el rendimiento académico y entonces yo ahora le vivo regañando entonces él me hace mala cara entonces él no hace lo que yo le bueno un conflicto familiar entonces primero atendí a la mamá ayer vino el niño entonces le digo ok qué pasa a ver cuéntame hicimos exploración su infancia hasta los 5 años perfecta feliz un niño realizado en su familia porque estaba la estructuración abuelo abuela feliz se sentía protegido amado reconocido pasamos a figura paterna empieza a distanciarse mi papá es poco expresivo no me siento reconocido por él siento que él no me quiere siento que más importante para el trabajo que yo y se empieza su discurso empieza a apagarse ok entonces yo le decía cuando estaba tu abuelo qué pasaba yo me sentía bien me sentí mi abuelo era mi tenía un nombre hermoso al abuelo y entonces él era así me hacía así entonces a mí no me hacía falta mi papá porque mi abuelo era mi papá se muere el abuelo tantos años atrás qué pasa con el niño se le fue el soporte afectivo pero qué pasó con papá y mamá no se dieron cuenta le digo yo cuando tu figura paterna que era tu abuelo se fue qué te dijo tu mamá y tu papá la respuesta no les importó para ellos fue más importante el dolor de mi papá pero a mí ni en cuenta me tuvieron y se puso a llorar entonces qué surgió de eso rabia entonces no tolera a la mamá le fastidia a la mamá el papá lo siente súper distante entonces claro qué genera eso en un niño de 13 años hostilidad no soy reconocido mi abuelito se fue y nadie me puso cuidado a mi dolor me tocó a mí solo su corazón está durísimo durísimo se le dificulta verbalizar emociones ¿por qué? porque no fue reconocido y a veces eso se nos pasa y a los papás se les pasa no ven esos puntos de dolor tan fuertes por situaciones no porque sean malos padres sino por situaciones que no ven y que para el niño es importante entonces el niño se va vuelto introvertido silencioso y no era así ahora el otro contexto es un niño introvertido silencioso pero que rinde académicamente pero que es cercano al papá y a la mamá efectivamente sino que a nivel social no fluye ¿qué pasa ahí? exprese a ver ¿quién de la familia es así? yo la mamá por lo general dice yo ¿sí? o que o que o que no es que el tío es igualito entonces ¿qué tenemos que hacer ahí? no lo podemos presionar porque es que es algo ya que está mapeado en el cerebro ¿qué va a pasar con ese niño? cuando él crezca las mismas situaciones y experiencias la misma carrera que él elija va a hacer que el niño tenga que salir del caparazón y por qué puede salir porque adentro se siente protegido entonces hay una información de seguridad en él de amor de estructura familiar medianamente sana entonces yo salgo sin problema pero cuando tenga 20 21 22 ¿qué le corresponde a la familia? entender y soltar expectativas ah no pero es que como yo soy la mamá y soy extrovertida y soy alegre y soy el alma de la fiesta yo quiero que mi hijo sea así no porque expectativa suya realidad es otra entonces es el contexto y hay que identificar los contextos para poderle dar manejo ustedes no pueden solucionar todo el contexto familiar pero si pueden aliviar el dolor emocional que presenta ese niño si estoy siendo clara para que ustedes no se frustren para que no haya deserción de ustedes frente a esta labor y para que ustedes no estén también de brazos cruzados porque sienten que como yo no puedo hacer nada pues no hago nada si ok claro ahí estamos ante una herida en el ser humano nos vamos a alejar un poquito de la temática pero es que necesitamos para poder abordar la temática en terreno estamos ante un caso de una herida a nivel psicológico que se llama la herida del abandono la herida del abandono es cuando el ser humano en la etapa de la primera infancia y un poquito más siente que los que lo tienen que cuidar no está el niño no entiende que es que si mi mamá se va a trabajar pues yo no voy a comer entonces él se tiene que ir a ella se tiene que ir y yo me tengo que el niño no entiende eso porque su área cognitiva este lóbulo frontal todavía no está desarrollado él tiene su sistema reticular totalmente activo es decir el mundo emocional de él es todo lo que él conoce es el sentir el recibir amor el recibir protección ¿qué pasa ahí? no sabemos qué pudo haber pasado en ese tiempo porque tal vez es el recuerdo de imágenes el niño no lo tenga estructurado hay un recuerdo sensorial el recuerdo sensorial puede ser mi mamá se fue y mi corazón empezó a palpitar y eso hace que yo sienta el vacío entonces cuando me regañan cuando estoy frente a un desconocido cuando estoy en una situación que no puedo manejar si el corazón se activa ¿qué pasa con la memoria sensorial que tuve cuando mi mamá se fue? se activa y hace que yo me deprima y hace que mi motivación frente al aprendizaje desaparezca o sea eso se vuelve nada importante para mi cerebro lo importante es que es su hijo está buscando es una plataforma emocional segura para estar a él no le importa en este momento aprender a él no le importa las matemáticas el español a él no le importa nada le importa es que alguien lo ame y que se lo demuestre afortunadamente está con usted porque su tarea es darle esa seguridad de que es muy importante pero no sólo de palabras sino de abrazos de gestos para que él sienta esa afectividad para recuperar el terreno un poquito perdido trae secuelas pero al menos el recuperar el terreno me ayuda un poquito tiene que escucharlo mucho antes de mire hay una cosa que hay que evitar hacer cuando alguien llora sobre todo los adolescentes y los niños y es que uno le dice ya papito ya no pasa nada ya no tranquilo no llore más no tranquilo no cero aliéntelo a llorar te duele sí ok exprésalo qué más pasó y es que me dicen ah y qué más sucedió qué más te dolió qué esperabas de la situación ese tipo de preguntas hace que la persona pueda verbalizar verbalizar el ejercicio de verbalizar una emoción es una estrategia psicológica muy importante para casos leves y graves que la persona pueda expresarse sin que le estén diciendo cálmate cálmate respira respira no no pienses en eso no pienses vamos a jugar no deje que salga porque es como si ustedes estuvieran cómo se llaman esos granitos que tienen materia esos nacidos furén cómo es furín furúnculos eso es una cosa terrible que hay hay una infección ahí y qué es lo que hacen los médicos cuando eso ya está para reventar pues lo lo drenan eso es lo que hay que hacer a nivel emocional discúlpenme la la comparación tan odiosa pero es que me pareció lo más porque ese es el dolor emocional es a uno no le gusta escuchar o ver que otra persona sufre uno quisiera ay yo qué puedo hacer solo escuche quédese ahí es lo que más lo que mejor puede hacer y cuando la persona termine de hablar cuando usted ya vea que se está regulando ahí sí abrácelo o tómele de la mano tengan cuidado a esto presten atención aquí puede ser que un niño les diga es que mi papá cuando yo fui a la casa me tocó intentó abusar de mí o el vecino me tocó lo que sea un niño si usted le va a dar un abrazo siendo tutor a ese niño en ese momento que él expresa no lo haga o sea por eso hay que ahora si el niño le dice no es que mi papá nunca ha estado conmigo él no me abraza él no me dice nada y yo quisiera y yo lo extraño ahí sí que debe hacer abrazar pero cuando sea un caso de abuso es o se toca la mano o se toca aquí aquí estoy las veces que necesite hablar viene y me dice y hablamos ¿sí? ahora cuando una niña llegue a un tutor a decir no es que mi padrastro escúchenla pero busque si hay una alguien femenino en el área que la niña pueda tener confianza y usted le pregunta ¿crees que podamos llamar a fulanita para que nos ayude? si la niña dice sí tráiganla ¿para qué? lo único que tiene que hacer la figura femenina es que abrazar el abrazo es muy reconfortante cuando hay una verbalización en un niño en un adolescente los adultos también un niño y un adolescente ¿ok? ¿claro ahí? bueno esta es una herramienta que ustedes pueden utilizar y es anímelo a que escriba la historia va a ser un poquito complicado él sabe si ya tiene dificultades de escritura pero algo y él se entiende cuando escribe no importa pero anímenlos a que hagan escriban la historia ustedes le ayudan bueno dime con quién vive ok yo fulanito de tal vivo con mi papá mi mamá listo ¿qué más? cuéntame y entonces ustedes le ayudan a narrar entonces ustedes le van preguntando ¿y ese niño cómo se siente en la casa? no ese niño siente que esa cuestión de escribir las emociones ayuda mucho a que haya reprocesamiento en los dos hemisferios derecho izquierdo eso es la verdad yo no era muy amiga de la famosa van al psicólogo y le dicen ay por favor escriba todo lo que le pasa entonces yo era Dios mío pero no son más un poquito más creativos pero resulta que cuando yo empecé a explorar qué era lo que pasaba con eso a nivel neurológico me di cuenta que hay que hacerlo porque el cerebrito empieza a mover algo que se llaman los hipocampos hay unos destellos eléctricos y se ve cómo empiezan a ser así y al hacer así surgen impulsos a la corteza frontal y entonces al estar en la corteza frontal bajan imágenes y esas imágenes que bajan pueden ser reprocesadas cuando yo escribo así de sencillo y no tengo que hacer nada más extraordinario sino que escríbalo y es una terapia que la pueden hacer ustedes mismos por ejemplo las cargas emocionales que se han movido hay que escribirlas no se pueden ir con ese paquetico para la casa porque muchos ojitos están llorosos ¿por qué? porque hay mucha carga emocional entonces escriban tengan un registro emocional ustedes la carga emocional que ustedes tienen diariamente es muy fuerte porque esto que ustedes están viviendo es un trauma cruzado ¿qué es el trauma cruzado? yo no estoy viviendo la situación pero me meto tanto en la situación del otro que es como si me estuviera pasando a mí ¿sí? entonces cuando yo lo escribo el caso de este niño me hace sentir impotente me hace sentir que yo no, no, no lo que sea que aparezca hay pensamientos que uno le da pena decir es que me siento que no tengo las herramientas que siento que yo no estoy haciendo nada de mi profesión es que siento esos pensamientos intrusivos hacen que uno se desmotive pero cuando uno los verbaliza cuando uno los escribe tiene la posibilidad de decir ah no yo sí he hecho porque he hecho esto he hecho esto he hecho lo otro estoy ahí mi paciencia mi acompañamiento entonces le doy permiso a mi mente a que me muestre otro panorama porque cuando cuando se tiene la motivación del empezar es como que nos hagan recordar la motivación que yo tuve cuando empecé y que si la he perdido tengo venga inyecteme un poquito esa motivación porque otra vez respiro y para adelante está dura la situación sí pero si yo me voy entonces ¿quién lo va a hacer? pues yo ya estoy aquí ya me estoy preparando ya tengo la experiencia de una u otra manera me estoy formando ya no estoy tan tan sin conocimientos entonces ¿cómo me voy a ir? ¿cómo voy a abandonar el barco? me quedo ahí pero sí autoprotegiéndome viendo la cosa desde otro punto ¿cómo puedo yo aportar más? ya sé cómo lo puedo hacer ya sé que no puedo hacer y estoy ahí para otra vez respirar y con esa motivación avanzar ¿ok? ese es eso esa es la invitación volvamos como dice ay monseñor o padre por favor ayúdenme ¿dónde es que dice en la palabra de Dios? vuelve al primer amor ¿cómo es? algo así o no sí vuelve al primer amor apocalipsis se nos ha olvidado el primer amor entonces el primer amor es mirar a Dios nutrirme de Él mirar a Dios y decir ok estoy en una situación dura yo no soy omnipotente omnipresente pero tú sí dame la sabiduría dame la fuerza la alegría el poder escuchar a ver respiro profundo Espíritu Santo Espíritu Santo ilumíname dame ese fuego para avanzar y lo otro te lo dejo a ti mi Señor porque yo no me puedo apachurrar tú me necesitas aquí entonces fortaléceme a mí pero es ese diálogo todas las mañanas porque es que ustedes se tienen que inyectar de alguna manera esa fuerza y la parte espiritual es esencial entonces si en alguna de alguna manera si estamos peleaditos por allá con Dios por alguna situación si en nuestra vida Dios salió de porque algo me pasó si es que yo creo en el árbol y no creo en Dios porque es que el árbol es pues hay que revisar cómo están mis creencias de qué manera esas creencias me están a mí afectando me están fortaleciendo y si es necesario pues yo pedir una orientación espiritual pues la pido para salir de esa confusión es que entre menos nudos hayan en ustedes como seres humanos desde su vivencia espiritual emocional familiar desde menos con menos nudos haya pues más fluida va a ser la acción el accionar de ustedes como profesionales allí en terreno pero si tenemos nuditos nudotes y nudotototes que ni siquiera yo logro entender que hay un vacío en mí que hay una claro que sí todos los seres humanos tal vez lo tenemos pero la idea no es que sea mi paquetazo sino mi paquetico para que yo pueda ayudar a aquellos que tienen unas situaciones muy complejas como ustedes lo han hecho esa descripción ¿listo? entonces vamos a avanzar un poquito gracias